derivada de radicales vamos a derivar funciones que tienen raíces para derivarlas se usa la propiedad de los radicales de que se pueden traducir como potencia, es decir raíz enésima de x elevado a m es x elevado a m partido n y vamos a usar la misma propiedad de antes la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1 entonces, si yo tengo que derivar raíz de x, yo no derivo raíz de x yo derivo x elevado a 1 medio la raíz cuadrada se supone que el índice es 2 y que el exponente es 1 así que raíz de x es x elevado a 1 medio y ahora, aplicando esta fórmula de la derivada la derivada sería este número, que es 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1 1 medio menos 1 es x elevado a menos 1 medio pero esto está feo ¿vale? vamos a ponerlo en forma de raíz otra vez ¿qué tengo que usar? otra propiedad de las potencias que dice que x elevado a menos n es una forma de expresar 1 partido x elevado a n entonces, esto me quedaría 1 medio por 1 partido x elevado a 1 medio ¿ok? pero todavía está en forma de potencia lo voy a poner en forma de raíz x elevado a 1 medio es raíz de x así que esto es 1 partido 2 raíz de x ¿cómo te ha quedado? ¿frío? ¿yo no? bueno, pues esto es así ahora hay que recordar un montón de propiedades de las potencias y sabérselas bien para poder derivar esa te la tenéis que aprender de memoria la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x otro ejemplo raíz cúbica de x cuadrado yo sé que es una potencia sería x elevado a 2 tercios y a derivos la derivada sería 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1 y 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio le doy la vuelta como tiene el exponente negativo sería 1 partido de x elevado a 1 tercio y sería 2 partido 3 por raíz cúbica de x ¿vale? siempre uso la propiedad de convertir las raíces en potencia y la propiedad de que una potencia y la otra número negativo es como la potencia en el denominador ¿vale? otra ya a mala leche esto ya es a mala leche total esto ya es recibe amargo la vida 1 partido raíz cuarta de x cubo atención esto sería 1 partido x elevado a 3 cuartos o x elevado a menos 3 cuartos y esto es lo que tengo que derivar la derivada sería menos 3 cuartos por x elevado a menos 3 cuartos menos 1 sería menos 3 cuartos por x elevado a menos 7 cuartos y ahora como a mí me gusta la pongo debajo y luego la convierto en raíz sería raíz cuarta de x elevado a 7 aquí todavía se podría sacar una x de la raíz pero lo voy a dejar así gracias